Hola, soy Anita y estás en mi canal. Como pueden ver en esta ocasión tenemos un invitado especial, él es mi hijo. Hola, soy Anita. En esta ocasión él nos acompaña ya que el día de mañana se celebra el Día del Niño y por esta ocasión él será quien nos preparará un rico postre. Se trata de unos rollitos de Nutella con plátano delicioso. Pueden aprovechar que viene el Día del Niño e intentar cocinar con sus hijos un platillo. Puede ser un postre o algo sencillo. Y el chiste es que ellos puedan convivir también un poco con nosotros a la hora de la cocina. Si quieren saber cómo preparar estos deliciosos rollitos de Nutella, los dejamos con los ingredientes. Pan, banana, Nutella, azúcar, aceite de coco, canela. Tenemos unos panes para cortarlos con un cuchillo y tienen que quedar así. Ahora vamos a empezar con los demás. Y es lo mismo que vamos a hacer con todos. Ya terminamos con todos los panes. Ya terminamos con todos los panes. Y después empezamos a empachurrarlos. Vamos a poner si tú quieres o puedes separarlos. Si tú quieres, no. No, nada más me compré. Si tú quieres. Ahora vamos a aplastar nuestro plátano. Y ahí es con el tolamami. Tenemos que dejar los platanitos completamente apachurraditos para poder ponerlos después dentro de nuestros panes. Pueden ver cómo ha quedado ya una consistencia ya un poco más aplastadito nuestro plátano. Es así como lo ocupamos para esta receta que está preparando Ian. Ahora lo que vamos a preparar ya son nuestros rollitos. Aquí Ian ya nos ayudó a preparar todo lo demás. Es el momento en el que mami tiene que entrar a ayudarle un poquito. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra crema de avellanas o bien Nutella. Y le vamos a poner solo un poco a nuestro pan. Y estoy un poco chaparrita para estar a la altura de mi baby. Luego agarraremos un poco de nuestro plátano y se lo pondremos. Ya teniendo así nuestro pan, vamos a hacer ahora sí nuestros rollitos. Unos rollitos apretaditos y chiquitos. Y así es como nos tienen que quedar nuestros rollitos. Ahora sí, Ian nos va a ayudar a hacer los demás. ¡Pum! Fuerte de magia parecido. Hay que ponerle un poquito más de plátano, papi. Espérate que el plátano es muy rico y muy saludable. Si se rompen de un poco. Ya que esto lo vamos a pasar después por huevo para después llevar a freírlos. ¿Te ayuda a preparar el otro que queda? ¿O tú puedes? No, gracias. Él puede. Pum, me pareció de magia. Y han quedado listos nuestros rollitos de Nutella con plátano. Ahora vamos a hacer nuestro batido de huevo. Se nos había olvidado mencionar que también vamos a necesitar dos huevos. Ahora sí voy yo. ¿Podrá abrirlo? ¡Wow! Creo que sí pudo. Ahora vamos a mezclarlo muy, muy bien. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es en un plato vamos a poner un poco de azúcar. En esta ocasión nuestro azúcar es trubia, como les había comentado. Nos gusta porque es más saludable. Y también vamos a necesitar canela. Vamos a hacer mezcla de labial. Esta mezcla la vamos a utilizar para después de haber freído nuestros rollitos. Vamos a empanizarlos con esta mezcla. Bueno, y así es como nos tiene que quedar. Es una combinación de nuestra canela con azúcar. Así queda muy, muy rico. Y a partir de aquí ya vamos a ocupar la ayuda solamente de mami. Porque viene lo más difícil. Vamos a empezar a usar la estufa con el aceite de coco. Y eso sí es muy peligroso para los niños. Lo que vamos a hacer en un sartén, vamos a agregar nuestro aceite de coco. Y esperaremos hasta que este se caliente por completo. Después vamos a tomar nuestros rollitos y los vamos a sumergir sobre nuestro batido de huevo. Después lo llevaremos a nuestro aceite. Esto es lo que vamos a hacer con todos. Ya que nuestros rollitos se hayan dorado por la parte de abajo, vamos a voltearlos. Y esperaremos a que estén completamente dorados. Una vez hecho esto, vamos a apagar nuestro fuego y sacaremos cada uno de los rollitos del aceite directamente a nuestra mezcla de azúcar con canela. Y es así como han quedado los rollitos de Nutella con plátano. Están muy, muy ricos. Bueno, y así es como quedaron nuestros deliciosos rollitos de Nutella. Espero lo intenten. Aquí quedó nuestro postre. Un postre muy rico para cualquier comida. ¡Bien! Están muy, muy ricos. Muy, muy ricos. Si este video les gustó, no olviden darle like y suscribirse. En la cajita de abajo voy a estar dejando el enlace a mis otras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook. Espero verlos también por allá. Y mi tip para ustedes esta semana es convivir mucho con nuestros hijos. Nuestros hijos son la mayor alegría que podemos tener en nuestras vidas. Y por qué no motivarlos a estar sanos y saludables. Aunque sí, de vez en cuando un buen postre está bien, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Feliz día del niño!